Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. El universo debe ser un auténtico vergel de vida con asombrosos planetas y mundos por descubrir y el ser humano, el diminuto ser humano, apenas ha comenzado a conocer las maravillas del cosmos y los increíbles ecosistemas que deben desarrollarse a millones y millones de kilómetros de aquí. Quizá algún día podamos ver mundos como la luna del exoplaneta 70 Virginis, que según la NASA debe ser una luna acuática. Allí el ser humano verá cientos de animales asombrosos nadando en sus cristalinas aguas, mientras navega contemplando un horizonte azul celeste en donde verá un inmenso planeta del tamaño de Júpiter y otra luna preciosa en el cielo. Llegará el día en el que podamos orbitar el planeta GJ 1214b con su sol rojo y podremos ver el oleaje vía satélite de sus mares púrpuras en un espectáculo sin precedentes. También llegará el día en el que podamos flotar en las inmediaciones del púlsar J1719 1438 en torno a un planeta de ultra alta presión situado a 4000 años luz de la Tierra que según los científicos de la NASA debe ser un inmenso diamante dorado flotando en el espacio. Pero hasta que esto llegue y si no nos cargamos la Tierra en el camino tendremos que observar con la tecnología de hoy en día las galaxias, los cúmulos de galaxias y los millones de soles que iluminan el universo con inusitada fuerza y belleza. Las imágenes del espacio profundo que el telescopio espacial Hubble desde su establecimiento en órbita en 1990 sigue mandando a la Tierra nos dejan ver impresionantes explosiones estelares, cúmulos gaseosos de millones de colores y estrellas explotando y liberando su masa al espacio de forma espectacular. Son millones y millones los puntos que se ven en cada fotografía y esos puntos serían cientos de miles de estrellas con, pues podríamos decir, miles de millones de mundos y lunas que estarían incluidos en estas fotografías de la NASA. En ocasiones hablamos sobre lo que significaría que hubiesen seres que hubiesen evolucionado en estos planetas y también incluso exponemos la posibilidad de que hayan llegado hasta nuestro mundo, uno de tantos, en la inmensidad del cosmos. Y lo cierto es que para hacerlo deberían de haber utilizado algún tipo de artilugio manufacturado. ¿Sería posible que en las imágenes del telescopio espacial Hubble se hubiesen captado señales de naves ajenas a la Tierra? ¿Qué tamaño tendrían y quién las habría construido? Bueno, pues de eso vamos a hablar en este videoprograma de los misterios del telescopio espacial Hubble y vamos a empezar con una fotografía realizada por la Cámara Avanzada de Exploración del Telescopio Espacial Hubble, una fotografía de nombre HS2601A que pesa 403,8 megas en formato TIFF y que presenta una impresionante e inmensa formación de gases de colores en la región de la nebulosa de Orión a 1500 años luz de distancia. Si ampliamos esta fotografía hasta la parte central nos encontramos un extraño objeto volador no identificado que no es parte de la formación nubosa ya que tiene una masa sólida. Este objeto no presenta las características de los posibles fallos de pixelizado de las tomas del telescopio y tiene una forma alargada e irregular con una parte de color rojo en la zona ecuatorial que parece rodear por detrás el gigantesco fuselaje alargado de color negro de este cuerpo. Es evidente que cabe la posibilidad de que esa parte rojiza no sea un objeto que lo rodea sino el brillo de algo circular que estaría por detrás de este cilindro estructural y que claro pues evidentemente esa parte roja no podría verse bien desde esta toma. Me parece muy interesante que la parte delantera es decir la parte de arriba de este cilindro tenga una densidad diferente como si en el morro tuviese partes más finas que aún así pudiesen notarse a cierta distancia. Estamos viendo una imagen de 18.000 x 18.000 píxeles y lo curioso es que este tipo de estructuras ya se han visto en otras ocasiones en el fenómeno ovni como por ejemplo en la primera fotografía del fenómeno de la historia de nombre Clock and Kimball que se realizó en invierno de 1870 sobre el monte Washington y que era una primigenia imagen en 3D utilizando tecnología estereoscópica. También vemos algo similar en la famosa filmación del bocán Popocatépetl, la verdad es que me cuesta un poquito pronunciarlo bien pero bueno yo lo voy a decir así, Popocatépetl, con un objeto cilíndrico y en algunas de las impresionantes imágenes que estudiamos en este mismo canal sobre el incidente del submarino USS Trepang SSN 674 ocurrido en la isla de Janmeyen al norte de Islandia en 1971. Son aparentemente los mismos objetos en la tierra, en el mar y en el aire de nuestro planeta. Estas estructuras al parecer también surcan el espacio profundo y al igual que antaño en la actualidad y probablemente en el futuro son susceptibles de ser fotografiados tanto por testigos como ustedes y como yo gente normal como por las armadas de los países, sus ejércitos, los pasajeros ocasionales de los aviones o como vemos los ojos y las lentes del ser humano en el espacio que habían captado en esta nebulosa de Orión un auténtico enigma surcando esta espectacular nube de gases de colores. Como siempre queda opinión del espectador pero si seguimos en nuestro recorrido por los misterios del telescopio espacial Hubble nos encontramos con una polémica sobre lo que expone la NASA que es el asteroide o supuesto asteroide P-2010-A2 descubierto el día 6 de enero de 2010 por el laboratorio de búsqueda de asteroides Lincoln en Estados Unidos. Este cuerpo con 150 metros de longitud es decir 460 pies llamó la atención por su forma aparentemente discoidal es decir de disco y por una abertura en forma de X en su plano ecuatorial y lo más extraño es que el núcleo se encuentra fuera del halo de polvo y está separado del mismo algo que sólo sería aplicable a un objeto artificial con una salida controlada de material por parte de algo que estaría controlando una emisión dentro de ese objeto. Este comportamiento es algo que nunca antes se había visto en un cometa o en cualquier otro objeto en el sistema solar y podría denotar un comportamiento inteligente aunque NASA se inclina a pensar en su versión oficial que su origen sería una colisión de dos asteroides de dos pequeños y hasta ahora desconocidos asteroides que habrían chocado recientemente generando una lluvia de restos que estarían formando una cola a partir del punto de colisión. Esa cola según ellos estaría generada por la presión de la luz solar en ambos cuerpos. Las imágenes dieron rápidamente la vuelta al mundo y los foros se llenaron de teorías sobre si la NASA estaba realmente tratando de ocultar algo, un artilugio artificial y lo cierto es que en este contexto una voz muy reconocida en el campo de la física teórica, la del físico Michio Kaku, físico japonés, dijo en la cadena estadounidense Fox que el extraño objeto volador captado por el Hubble no era ni un meteoro, ni una estrella, ni un planeta, ni una galaxia, ni un cometa o asteroide pues nada conocido ya que su apariencia filamentaria es muy diferente a las formas suaves del polvo de los cometas y asteroides normales. ¿Estamos ante el resultado del choque de dos asteroides que habrían creado un inusitado e indómito cuerpo natural nunca antes visto o realmente estamos ante un objeto volador no identificado y descontrolado con características únicas que además estaría desperdigando un material desconocido en el espacio? Por supuesto vuestra es la opinión pero si seguimos evaluando los misterios del Hubble podemos observar avistamientos de ovnis además de en sus fotografías en sus proximidades ya que en el espacio más cercano al planeta tierra pues se han dado casos de avistamientos de origen desconocido. Como todos los objetos manufacturados del hombre en el espacio en ocasiones el telescopio espacial Hubble requiere de mantenimientos para seguir funcionando y durante esos mantenimientos han ocurrido incidentes que se han mantenido alejados de la opinión pública por su extrema gravedad. Durante su historia la NASA ha dedicado misiones enteras para la sustitución de baterías, giroscopios y espejos con el objetivo de que este telescopio al menos siga funcionando unos años más. Y resulta que en una de esas misiones exactamente la STS-125 realizada desde el 11 hasta el 24 de mayo del año 2009 se produjo un incidente ovni en el momento del desacople de uno de los módulos del telescopio. Aquí podemos ver las imágenes y es que un extrañísimo objeto volador no identificado aparece ante las cámaras del transbordador espacial Atlantis mientras que toda la operación se está realizando y aquí podemos ver como en un principio un objeto ovalado se materializa de repente en el espacio siguiendo todos los movimientos de la operación de mantenimiento del telescopio. Si nos fijamos en la ampliación parece que este objeto está formado por dos módulos, uno más luminoso y central y otro inferior. El objeto va descendiendo lentamente con respecto al transbordador y mientras tanto se aprecia una coloración más estable y se observa como va manteniendo siempre la misma distancia al transbordador y al telescopio espacial. Lo más curioso de todo es que el objeto va cambiando poco a poco su forma como si hubiese un movimiento interno, casi como un oleaje dentro del material del que estuviese constituido y que parece aumentar y disminuir en su luminosidad afectando a los niveles superior e inferior. La impresionante filmación termina con el objeto desapareciendo de las imágenes tal y como vino. Estamos hablando de un avistamiento a más de 500 kilómetros de altura y esta podría ser la pista para entender que ese objeto podría estar aprovechando la energía del campo magnético de la Tierra en su aparición. Lo más interesante es que estaba allí observando las operaciones de mantenimiento del telescopio espacial Hubble. ¿Estaría evaluando las mejoras que se estaban haciendo en ese momento? ¿Sería de hecho posible que a una inteligencia ajena a la Tierra le interesara nuestra capacidad para observar el cosmos? Quizá estaba tomando nota de las fotografías que estaba haciendo en ese momento el telescopio espacial Hubble. Dentro de la casuística ufológica en el espacio se han producido más avistamientos asombrosos como los de la misión STS-61 con dos cámaras distintas en donde también se observan perfectamente esos objetos luminosos que parecen monitorizar las operaciones de los astronautas de la Estación Espacial Internacional en el espacio. Esos astronautas que estaban realizando ajustes y reajustes en los espejos y haciendo labores de reparación del telescopio espacial Hubble. Impresiona ver la cercanía de esos objetos en estas imágenes emitidas en directo por parte de la NASA en diciembre de 1993 durante la primera misión a tal efecto que subió a 7 astronautas a 576 kilómetros de altura y parece realmente intrigante que por tanto este telescopio espacial haya sido estudiado desde el principio de su vida útil por esa parte del fenómeno ovni que parece desafiar las leyes de la lógica con acercamientos extremos a nuestros transbordadores espaciales en emisiones en directo para todos los habitantes de la Tierra con total descaro. ¿Sería posible que estuviesen recuperando información de ese telescopio? ¿Qué son esas estructuras fotografiadas en el cúmulo nebular de Orión y qué significaría que ese ovni con forma de X captado por el Hubble estuviese eyectando al espacio una sustancia desconocida? ¿Con qué propósito lo haría de ser así? Aquí dejamos estas intrigantes preguntas que desde luego amplían la visión que tenemos del espacio, del universo, ese en el que somos una diminuta aguja en un pajar del tamaño de un océano entero. Un océano espacial abundante de vida y de mundos por descubrir que podrían haberse desarrollado y de los que fortuitamente habríamos conseguido fotografiar alguna de las maravillas espaciales construidas por alguno de esos pueblos por descubrir que estarían vagando por el cosmos y posiblemente si estuviesen habitados por astronautas, podríamos decir, de esos pueblos, bueno pues es posible que estuviesen deleitándose de la misma belleza que contemplamos en las imágenes de nuestro querido telescopio espacial Hubble. Nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este vídeo programa y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.